Con una serie de actividades en el Polideportivo en San Isidro de El General, se tuvo la celebración de los 68 años de fundación del Grupo 6 de los Guías y Scouts de Costa Rica, que se ubica en Pérez Celedón. Bueno, forman parte de personas desde los 5 años hasta el momento, hasta los 21 años como parte de los receptores de nuestro programa educativo. Sin embargo, tenemos una gran multitud de personas adultas voluntarias, cerca de 25 personas. En total, gracias a Dios, el grupo tiene cerca de 45 o 50 personas. Este, si no me equivoco, es el grupo más antiguo de Pérez Celedón. Es el grupo más antiguo de Pérez Celedón, exactamente, fundado en los años 50. Bueno, ¿qué significa ya que el Grupo de Guías y Scouts llegue a 68 años? Es una maravilla, porque como decía Adi, es un trabajo humanitario todo el tiempo. Tratamos de dejar un mundo mejor de como lo encontramos y de dejar más y mejores ciudadanos. Porque esto se trata de un programa educativo no formal que le enseña a los chicos y chicas a ser independientes y ser mejores ciudadanos en contacto con la naturaleza, teniendo conciencia de que hay que cuidar el medio ambiente siempre y que no hacer el mal no basta, sino que es necesario procurar siempre hacer el bien. Hubo muchas actividades recreativas. Para este festejo tenemos, bueno, actividades de alimentos, que los chicos tengan contacto con la naturaleza, que se mojen un poquito con la lluvia, vamos a tratar de dejar bien limpiecito, por supuesto, y enseñarle, claro que sí, los valores, una vez más, del movimiento de Guías y Scouts de Costa Rica, que, por ejemplo, los 10 puntos de nuestra ley, algunos que son como ser honorable, ser alegre a pesar de las situaciones, ser siempre leal, y que hay una frase que dice que el Guías y Scouts siempre tiene que ser, siempre tiene que, todo el mundo tiene que tener confianza en que el Guías y Scouts va no solo a cumplir su palabra, sino que es una persona recta y honorable. Se contó con la presencia de otros grupos invitados del Cantón y fuera. Es una experiencia súper bonita, todos los chicos vienen con unas expectativas enormes, todos los dirigentes venimos a servir, venimos a, a que todos disfruten y creen una conciencia alrededor de que no solo somos el grupo de nuestro lugar, sino que hay un sinfín de grupos con el que todos somos una hermandad, al fin y al cabo somos hermanos de la misma camiseta. ¿Cuántos chicos vienen? De nuestro grupo vienen 28, y los hicimos levantados casi que a las 4 de la mañana. Bueno, lo bonito es compartir, ¿verdad? Sí, así es. Para quienes forman parte del grupo se mostraron muy complacidos. Como calculo que yo me uní como en... Bueno, yo normalmente me uní porque un amigo estaba en esto y un día fue a la escuela con él y yo, ¿qué es esa cosa? Y le pregunté y él ya me contó, entonces yo me quiso unir por eso. ¿Y le gusta? Sí. ¿Qué ha aprendido? Bueno, que hay que cuidar la naturaleza. Participar en el movimiento Guías y Scouts es algo grande que uno no se imagina, uno simplemente lo que se imagina es ir a recoger plata con la teletón, ir de campamento o uno realmente ser parte de lo que es el movimiento Guías y Scouts es aprender sobre lo que es uno mismo, tener liderazgo para dirigir y... Y ser buenos amigos. Prácticamente. Liderazgo me refiero, es como no mandar, sino guiar, aprender lo que es esa diferencia. Lo que son campamentos, uno llega a conocer lo que son campamentos nacionales e internacionales, porque un movimiento Guías y Scouts es algo grande a nivel nacional e internacional. Que es una segunda familia, no solo por las actividades, sino por las experiencias que uno de ahí encuentra, nuevos amigos, nuevas personas, nuevas actividades, nuevos retos. ¿Contenta? Por supuesto. ¿Y hasta aquí? ¿Hasta cuándo llega? Hasta que Dios me lo permita. El grupo es muy importante para mí, y a pesar de que muchas veces no puedo venir, me hacen falta, y si en algún momento tengo que dejar de venir, ya sea por estudio o por algo así, ellos siempre serán mi familia. Para quienes deseen formar parte, ¿dónde los pueden contactar? Pues puede buscarnos en nuestras redes sociales, por lo general nos reunimos en la Feria del Agricultor, los sábados a las 2 de la tarde. De aquí en adelante lo que pueden hacer es que, como tenemos muchas actividades en la naturaleza, vamos para Bahía Ballena, un conteo de aves la semana que viene, y posteriormente vamos a ir a cuidar unos árboles que sembramos de un proyecto de reforestación en San Ramón Sur. Entonces pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra página de Facebook e Instagram, Guías y Scout Grupo 6 de Pérez Celedón. Allí yo los estaré atendiendo con mucho gusto, claro que sí. El Grupo 6 de los Guías y Scout de Costa Rica, que se ubica en Pérez Celedón, tuvo su aniversario 68.